El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hizo hoy el lanzamiento del programa de siembra de plantas de café para la recuperación del parque cafetalero del país. El lanzamiento oficial lo hizo en la cooperativa Las Lajas, en el municipio de Izalco, en el departamento de Sonsonate. De acuerdo con el funcionario, el programa consiste en la entrega de 7 millones de plantas de café resistentes a la arroya, iniciativa que tendrá un costo que supera los 2 millones de dólares. Sánchez Serén dijo que este plan pretende mejorar al sector cafetalero y a ello se ha destinado la siembra de 3 millones de plantas en la zona oriental, igual cantidad en Occidente y el resto en la parte central del país. Informo para laprensagrafica.com, Marcos Salguero